Lecciones de la Biblia a continuación La lección bíblica para el día de hoy lleva por título José y Benjamín. Génesis capítulo 43 y los versículos 6 y 7 es nuestra base para hoy. Israel les dijo, ¿por qué me hicisteis tanto mal declarando al varón que tenía otro hermano? Ellos respondieron, aquel varón nos preguntó expresamente por nosotros y por nuestra parentela. Nos dijo, ¿vive aún vuestro padre? ¿tenéis otro hermano? Y le declaramos conforme a sus preguntas. Entonces, ¿podríamos nosotros saber qué había de decir traer a vuestro hermano? En el encuentro anterior, José vio a 10 de sus hermanos, pero no vio a quien él quería ver. ¿Por qué Benjamín ocupaba un lugar preferencial en el corazón de José? Digámoslo de esta manera, emocionalmente. ¿Por qué? Bueno, había varias razones. La primera, Jacob procreó con Raquel dos hijos. A José y a Benjamín. Por eso, según la Biblia, según la Biblia, en Génesis 43, 29. José, al único que llama hermano es a Benjamín. A los demás les llamaba hombres o hijos de Jacob. Pero a Benjamín le llamaba mi hermano. Es más, en algún momento, ahí en Génesis 43, en fin, él les llama mi hijo. Por supuesto. Porque había esa unidad sanguínea que los unía hijos de papá y de mamá. Eran dos. Ahora, la pregunta que él está planteándose internamente es, ¿será que estos 10 mayores no hicieron lo mismo con mi hermanito? Es decir, ¿lo aislaron, lo mataron, lo vendieron? ¿O qué pasa con mi hermanito? Y, por supuesto, José, si a alguien amaba, era a su padre. Así que él también pregunta, ¿vive aún el padre de ustedes? Porque si la respuesta era sí, él estaba contento porque sabía que su papá vivía. Si la respuesta era sí, tenemos un hermano menor y que está vivo, era porque su hermanito Benjamín estaba vivo. Por eso es que la pregunta fue para los hermanos muy específica respecto al padre y respecto al hermanito. Aquí el padre dice, ¿cómo a ustedes se les ocurre hablar que hay un hermanito todavía? Y ellos le explican al papá, bueno, es que las preguntas fueron muy, muy directas. Y por eso contestamos así. Con todo esto, tenemos nosotros mucho que aprender de estas partes de la historia de José. En este caso, la familia es primero. Tus hermanos carnales, si es que los tienes, son primero y son importantes. Y tenemos que velar unos por otros entre la familia. Segundo, nuestros padres siguen ocupando un lugar importante en nuestra vida. Y siempre que podamos, hagamos lo mejor para ellos. Es más, aun cuando, tal vez no podemos, pero ellos han hecho lo mejor para nosotros. Nos corresponde ahora a nosotros velar por ellos. Que Dios te bendiga. Soy Ebre Roblero. Recuerda, hoy es el día de tu salvación. Recuerda, hoy es el día de tu salvación.